El Teatro Jorge Eliezer Gaitán de 1938, ubicado en el corazón de Bogotá, sirvió de escenario para festejar el cine colombiano en la décima edición de los premios Macondo. Y en este 2022, la ganadora con siete galardones, entre ellas mejor largometraje de ficción y mejor dirección, ha sido Amparo, film del director y guionista Simón Mesasoto. No vaya a decir nada a su papá, usted es inteligente, bueno. El presidente de la Academia del Cine Colombiano, el actor Juan Ángel, más conocido como el guapo Dr. Salinas, de la novela Café, Aroma de Mujer. Realmente yo creo que el cine colombiano en los últimos 20 años ha hecho un giro de 180 grados y ahora se dirige al país, al mundo y de alguna manera es un cine muy competitivo. Muy espontáneos los presentadores de la noche, los actores Carolina Ramírez, de La Reina del Flow, y Cristian Tapan, de Narcos y La Reina del Sur. Fue una excusa perfecta para usar un diseño de Andrés Pajón, que siempre se luce con todos sus diseños y bueno, innovando con este corte, que muchos me han preguntado por qué, por qué sí, por qué no, y por qué no. Yo voy a hacer algo que nunca había hecho en mi vida, es mi primera vez, me voy a estrenar como presentador. Alcalá la cámara, tienen mil cosas que yo no estoy acostumbrado o nunca he hecho, pero hoy las aprendí y ahí vamos. Nervioso, feliz, porque es la fiesta del cine colombiana. El premio Macondo a Mejor Actriz Principal fue para la cartagenera Paula Castaño, por Llanto Maldito. Hermosa, con un conjunto rosa de Hernando Traslaviña, top de Steven Barrera y choker de ornamental. En Llanto Maldito yo interpreto a una mujer que tiene su familia, su esposo y dos hijos, y tuvieron una pérdida de un tercer bebé. Entonces tiene que enfrentar esta situación dolorosa, esta familia está quebrada y van a enfrentarse a sus demonios para poder salir adelante, que es prácticamente lo que hacemos todos en nuestra vida. Regia en un mesón Finch, la actriz caleña Diana Wiswell recibió la estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por Leading Ladies. Fue hecha improvisada, los diálogos eran improvisados, tuvimos un trabajo previo de ocho meses, así que es una película particular, muy vivencial, muy emocional, evidentemente en el momento de rodarla. Fueron cinco días intensos en plano secuencia, durante dos o tres horas todos los días. El Macondo a Mejor Actor fue para Jacques Tuchmanian, por Psicosexual, y Cristian Ballesteros lo recibió como Mejor Actor de Reparto por Entre la Niebla. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.